Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy después de mucho tiempo, por fin, tenemos un unboxing de algo que nos encanta, un unboxing de unas zapas de skate. En este caso, como verán en el título, son las Nike SB en colaboración con Diamond, con la marca estadounidense. No podían ser otras para la primer review de ese... Exactamente. Ya van a ver qué color es. Vamos a empezar. Sí, primero detallar esto. La caja rosa es algo que nos encanta y es una colaboración bastante importante. Sí, hizo mucho ruido, es muy hypeada realmente, sobre todo las que son de color amarillo, que tienen una foto por acá. Que esas no creo que las tengamos. Esas salieron en exclusiva en la ComplexCon del año pasado. Para las que son familia. Pero bueno, en este caso... Igual se agradece, o sea, se agradece que no haya falta de stock, porque en realidad lo que hizo fue un general release bastante grande. Como pasó en su momento también, como habíamos mencionado con las Concord, que está buenísimo que todos podamos llegar a acceder a estas zapatillas, más allá de que quizás pierda el valor de reventa y demás. Está buenísimo, vamos a ir a un local y comprarlas, la verdad. Son las de color negro. Pero ahora vamos a estar viéndolas un poquito más en detalle. Si querés poner la otra. Y vine con cordones, yo no sabía. Está bueno, aparte el color del Tiffany garpa muchísimo, es la clásica. Claro, aparte, bueno, como verán, el Sush es en velcro. Y abajo, la idea es que... Bueno, abajo es... Es justamente el color. Claro, el Tiffany. Entonces, creo que si las usás sin el Sush, van los cordones. Habría que ver si no se ensucia un poco, porque... Sí, que quizás no pierda el pegote, por así decirlo. Porque tiene acá el velcro y capaz usándolo con el uso... Igual es bastante grueso. A ver, no creo que las usés siempre sin el Sush, pero es una buena idea. Y acá abajo dice Diamond, si es el nombre de la marca. Esto es algo que se vio... Se está viendo mucho, últimamente. El tema del Sush Pack o el tema del Sush Removible. Y fue como un antes y un después. Lo empezó... Obviamente, lo empezó Travis. Lo empezó Travis Scott. Y bueno, después fue mutando. Se hizo con la Surfers, con el Sush Pack, que las vieron en este canal, en el video de colecciones que tienen acá. En este caso, bueno, no vienen con más Sush. Viene solamente con este plateado. Es como para usar con el plateado o el Tiffany. Exactamente. También salió en color blanco. Hay que decirlo que van a tener una foto por acá. Bueno, para hablar un poco de la historia, por así decirlo, de esta colaboración. Anteriormente supimos ver, en el 2005, el lanzamiento de la Slow Tiffany. Que, bueno, es una zapatilla que hoy en día está costando más o menos 1.200, 1.300 dólares. Es increíble esa zapatilla. Es excelente. La verdad que eso también, que anteriormente haya pasado... Haya tenido este hype, esta colaboración, hizo que cuando se anunció nuevamente el tema de volver a hacer unas Dunk con Diamond, la gente ya empieza a hypearla antes de que salgan. De hecho, por eso también decimos que las amarillas cuando salieron en la Complex Home fue una locura. Un poquito más adelante salieron estas y, bueno, sorpresivamente, como dijimos, fue un general release enorme. Después, más adelante, en el 2014... En el 2014, sí. O sea, lo que es Diamond colaboró con un montón de marcas. Exactamente. Pero creemos que hubo un antes y un después, después de la Slow, que estamos diciendo, la Dunk Low. En el 2014 salieron las High, las Dunk High, que tenían los mismos colores. Era básicamente lo mismo, pero una Dunk High, una clásica, que también tiene una foto acá. Esas llegaron a nuestro país. Y esas también hubo más stock. De hecho, nos comentaron que se vieron en el Oblet. No me acuerdo. En el de Vicente López. Hace mucho igual, ¿eh? No vayan ahora. No nos consulten ahora si están. Porque no, ni bien cayeron. Hubo un par que fue un Oblet. No, creo que estaban... Se conseguían en Oblet directamente. Sí, se conseguían en Oblet. Hubo una pared. O sea, el stock que entró... Sí, sí, ahora que lo recuerdo. La verdad, una locura. Una locura, sí. A ver, si vienes una zapa que hoy en día por 270, 300 dólares las compras, que no es tanto para una zapatilla del 2014 que tuvo su valor, de todas formas, sorpresivo que vaya directamente para ahí. Pensar que en el 2014 venías con el hype de las del 2005. Claro. Y era decir, las pagas en un Oblet. La parte de la zapatilla es igual. Es igual, pero hype. O sea, no tiene diferencia. Garpa mucho más la Low. A mí me gusta mucho más la Low. Y los cordones, como vimos, vienen con el par de color Tiffany. También vienen con los colores negros. Y el detalle que le da a la colaboración... Un detalle porque puedo... Lo acabo de ver, ¿eh? Los tips de los cordones dicen Diamond. Es excelente, sí. Sí, están cromados. Suplay. Muy bien ahí. Muy lindo detalle. Muy bien, Diamond. Los detalles realmente hacen a la zapatilla y eso. Está muy, muy bueno. El detalle, claramente, de esta zapa y de la zapa anterior, porque la anterior también lo tenía, es en esta parte del cuero pueden ver como una especie de escamas. Sí, son como unas escamas. Sí. Le dan como una especie de toque... ¿Cómo se dice, boludo? Le dan un toque lujoso, glamoroso, por así decirlo. Es como el típico cocodrilo, la típica piel de cocodrilo. Claro, es como algo más premium. Que garpa, está buenísimo. Y la suela, en este caso, toda negra. La zapa tiene la media suela blanca. Clásica de Dunk, la suela, como pueden ver. Pero también, si querés hablar un poquito de... No la tenemos acá. Claro, en las blancas, que ya pusimos la foto, la suela es clear. Recuerden que la suela clear hay que cuidarle un montón. Yo lo que recomiendo siempre es, las uso, las limpio. Porque como que la mugre, por así decirlo, de que estuviste en la calle y demás, se va acumulando y van poniéndose amarillas. Igual con el tiempo, probablemente eso pase igual. Igual para... Porque vamos a hacer un videíto, seguramente. Muy pronto. De cuidado, de limpieza, porque lo están pidiendo mucho. Así que lo vamos a estar haciendo. No solo de limpieza, en general. Sí, sí, cuidado en general de las zapas, como para que perduren un poquito más en el tiempo. Bueno, como verán, esta zapa no es de mi talle, es del talle de Juan. Así que... Que requieren las jueguen. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Ahora, ya me las probé. Puedo asegurar que sí, que las Dunk siguen siendo Dunk, siguen siendo excelentes. Son zapatillas que son true to size, son TTS, pidan el talle regular. Estas en particular, el cuero se nota que es premium. La verdad, se nota. Eso está buenísimo, se agradece mucho. Pero vas a tener que cuidarlas mucho, porque se crisean. Acá se van a hablar como las surfers, como todo el cuero bueno va a terminar dañándose. Que igual vamos a hacer también... Sí, vamos a mostrar eso también dentro de lo que son los cuidados, cómo sacar las arrugas del cuero. Otra cosa que agradezco mucho, además de esto que ya dije que está buenísimo, es que adentro tiene el clásico elástico. Acá no se lo va a llegar a ver. Que te envuelve ahí el peine. Es muy cómodo y ayuda mucho al ponerse las zapas. Vamos con la pregunta más importante igual. ¿La vas a usar para andar en skate? Primero, que no ando en skate. Pero no, no las usaría la verdad. Preferiría usar unas más como para matar. Más comunes, claro. Algo más. Pero bueno, igual conozco gente que suele usar las daimons, que suele usar zapas por ahí muy limitadas. Que está bien. Sí, está perfecto. Son zapatillas de skate. Son para eso. Aparte, lo que es foto, video, con este tipo de zapas así medio exclusivas, es buenísima. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en nuestro país no estamos como para... Si bien es una zapa, como dijimos, que no es cara afuera tampoco en reventa, creo que están más o menos 180 dólares. No es una locura, comparado a lo que se vio anteriormente por parte de Diamond. Ojo, las amarillas, sí. Las amarillas, sí. Pero bueno, fueron muy limitadas. Pero sí, tal cual. Fueron muy exclusivas también. Pero de todas formas, es como una zapatilla que uno quiere tener en la colección y cuidar. Es diferente a lo que podemos tener de Dunk. Es una linda colaboración para decir... Capaz, lo que recomendaría sería tener dos. Si la vas a comprar, te podés comprar dos del mismo... O sea, sea una negra o una blanca, capaz te compras dos negras. Una, si la querés matar, si la querés usar para andar, y hacer unos videos tremendos que las zapas las rompan, sin esto, obviamente. Claro. Está bien, perfecto. Y las otras las tenés guardadas, por si algún día, no sé, te las querés poner. No, aparte, a ver, yo no soy una persona que, diga, me compre un par para tener en de stock, o sea, que no use las zapatillas. Aunque... Pueden ver acá que capaz hay algunas que las tiene todavía en DS, las tiene de stock, no las usó. Pero eso pasa quizás cuando tenés muchos pares que todavía no encontraste la ocasión. Pero no es que compre una zapatilla para decir, la tengo guardada en la caja. Ah, pero las Humidity. Pero realmente, si tuviese dos pares, me re guardaría. Bueno, es un lindo par, y si bien, como decimos, no es exclusivo, no es un par que se haya ido por las nubes en la reventa, creo que estaría bueno dentro de 10 años sacar la zapatilla y ver que está nueva esta. Aparte, es una zapa clásica. Sí, sí, la podés usar con todo. Negra con blanco o mismo la otra, la que es blanca, es una zapa totalmente clásica que la podés usar para ir al colegio, ir a la facultad, para ir a laburar, para lo que sea. Re va, la verdad. Estoy muy conforme con esto. Una cosa más que quiero resaltar es, como digo siempre, la plantilla se puede remover para los que usamos plantillas estorpeicas. Y aparte, viene con zoom. Esto, ténganlo en cuenta. Está muy bueno. Y es comortista. Sí, también es. Y el material es como... Ah, es un poquito diferente. Sí, es como una... Está bueno. Pero está bueno porque hace que no te mate el talón de todas formas. Esto es lo que se encuentra en la Janowski también. La Janowski trae en esto. Las viejas y queridas Janowskis. Vamos a lo importante. Estas zapatillas llegan mañana a Argentina. Vamos a estar viéndolas en el local Tree Skate Shop ahí en La One Street. Arriba de todos, ya todos lo conocemos. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, de hecho. Vamos a ir. Yo tengo ganas de comprar las blancas, así que espero tener suerte. Se dicen que son muy pocos pares. Yo capaz me las compro igual, tengo que tener. Si tengo las negras... Y estaría buenísima. Ojalá me... Y ahora se vienen las Purple Lobster. Ojalá que... Ojalá. Ojalá se vean mucho. Ojalá venga mucho stock. La verdad es una zapatilla increíble. Pero bueno, realmente esperemos que todos los que la quieran puedan conseguirla mañana. Y nosotros vamos a estar viendo ahí seguramente. Bueno, antes de finalizar el video queremos agradecerle a Nike y a Tree por habernos brindado este par. La voy a estar rockeando seguramente mucho. No sé si las voy a llevar el día de lanzamiento. Las puedo llevar, ¿no? Es buena. ¿Las llevo mañana? Puedo que me las ponga mañana. Si van, después comenten acá si me vieron y si las está gozando o no. Síganos en Instagram también que lo van a tener acá. Estamos subiendo contenido adicional. Y bueno, la semana que viene esta semana como vieron fue bastante cargada. Tres videos. Capaz también la que viene viene cargada. Así que síganos ahí que vamos a estar tirando las novedades. Recuerden también suscribirse y obviamente activar la campanita para poder ver absolutamente todo el contenido que subimos. Denle like al video y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal!